¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uff! ¡Venga que me salve! ¡Y! ¡Ay, Flash! Eso te pasa por meterse con el marciano, ¿eh? No sé, hermano. Mi brazo mágico te obligará a decir la verdad. Bien, ¿en serio me odias? No, me gustaría que fuéramos amigas. Ahí está. Pero creo que me sienta mejor mi traje que a ti, como yo. Y me parece que a Superman no le gustas tanto como él a ti. De acuerdo, suficiente. Vale. ¿Qué? ¿Sabes? Perseguí a todo Drilo por las alcantarillas. ¿Por qué no lo trajo esto? Bueno, me agarró de este venido, pero ahora estoy listo. ¿Qué? ¿Siempre lo hace? Sí. Este enviojado de Killer Croc. ¿Y el otro Grootby? Vale. Supongo que habrá que usar la escalera. Robin, ¿cuándo viste una nave espacial con escaleras? Cierto. Anulemos los controles del ascensor. ¡Rápido! Algo me dice que este conducto me va a levantar el ánimo. Sí. Y la presión del aire debería levantarnos a nosotros. Ah, ya tengo. Vale, vale, vale. Vamos. ¡Ey! Que tengo monedas ahí. Bueno, ninguno. Ya no tengo a Mujer Manavilla porque pues no estamos en una misión de volar. Vale, eso lo voy a destruir ahorita porque quiero unas cuatitas moneditas extra para continuar con más moneditas. Vale, voy a guardar y continuar. Muy bien. Sí. Vale, vale, vale. Vamos a seguir recibiendo las cosillas. Y vale. El chiste, yo quiero conseguir el error auténtico en este nivel porque, pues, en el anterior creo que sí lo he conseguido, pero en el otro lado lo quiero conseguir en este. Vale. Vamos a seguir consiguiendo más moneditas. Y vale. 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 Yo creo que me van a hacer mencíbol en esta vez. Y vamos a poner el metalicuete. Y aquí también. Aquí podemos ir. Vale, ahí hay un montón de cosas por conseguir. Vale. Vale. Ya está. Y... Este es para Robin, pero ahorita no lo voy a hacer. Primero de todo, destruir las cosas. Vale, moneda morada también. Vamos a ver si aquí hay moneda extra. No, no hay monedas extra. Es que... Es que Siborg no salta tan alto. Yo prefiero que a Robin que salta bien alto. No, 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 no. Que se van a perder mis plateadas. Vale. ¿Te puedo darle a las luches? Sí, uno de cinco. Vale. Sí. Y yo creo que... Ahora sí ya vamos a cambiarnos el Robin. Ahora sí. Y vamos a ver qué puede ser de aquí. Bien. Ahora usaré el propulsor para llegar a los controles. Batman me quitó el mío cuando me atrapó jugando a que era Superman. ¿En serio? Porque luego... Porque luego hacen las cosas, pero de lo que se le da la luna. Hacen las cosas a lo que se le da la luna. Por eso luego te las quitan. Vale, vale. Vamos a coger más moneditas. Vamos a coger más moneditas. ¿Puede ser esto? Uf, pobre señor. Vale, vale. Vale, vale. Bueno. No es para tanto porque lo hice... Vale. Ahorita voy a seguir presidiendo un montón de cosillas. Porque sí. Y voy a dejar tantito capitulo. Yo creo que...